10 de la mañana con 38 minutos, 10 y 38, hay un mensaje en la cuenta del cogresista Mario Mejía, Guaraca. 10 en la cuenta, en la cuenta... Ah, del periodista Mario Mejía. Ok. Dice lo siguiente, 10 y 31, 10 y 35, aún no se inicia la sesión de la comisión de fiscalización programada para las 10 de la mañana, donde se debe debatir el pedido de Pedro Chavarri para investigar declaraciones de Vizcarra sobre la postergación de la firma del acuerdo de colaboración de fiscal con Odebrecht. Este acuerdo, ¿recuerdan? Que el propio presidente de la República en un momento lo cuestionó, le dijo, oigan, esto de que Odebrecht vuelva a trabajar con el Estado peruano y todo, entró en cuestionamiento. Bueno, esto que se ha postergado hasta febrero, se supone que a pedido del fiscal de la Nación debía haberse tocado por la comisión de fiscalización, pero se quedó a las 10 de la mañana, son 10 y 38, y no se ha iniciado. Regresamos al tema. La verdad que yo estoy, mi cabeza está en lo que pasa en San Juan de Lurigancho por las cosas que me están contando los doctores. Es más grave de lo que podríamos haber pensado, de verdad. Escuchen con atención lo que tienen que decir los médicos. Es más grave de lo que podríamos haber imaginado. Doctor Carlos Rivera, es dermatólogo, gracias por estar aquí. ¿Cuál es el primer problema que usted observa, doctor? Primero hay que hacer una atención en el momento, ¿no? Y preventivamente. Persona que estuvo fuera de la zona no vaya a ir a recoger sus cosas. Si es que ya están aseguradas con llave la policía, es la que se va a arriesgar a infectarse. Usted no. Entonces, ¿por qué? Porque usted debería entrar con un pantalón de hule hasta donde no esté mojado y encima con todas las medidas de seguridad que son extremas, ¿no? Ahora, persona que tiene una herida y pone en contacto con esa agua servida o contaminada, está expuesto a múltiples infecciones, desde hepatitis A, leptospirosis y un montón de infecciones que no se van a manifestar en corto tiempo, a veces en mediano o largo tiempo, después de la inundación. Ahora, muchos pueden decir, claro, pero ¿qué posibilidad es ahí que se infecten? Grandísimas, ¿no es cierto? Claro. Grandísimas. Claro. Si usted tiene una herida abierta, hecha por un raspón, agua y jabón, inmediato, y cubrirla. Ahora, usted tiene una herida hecha por un perro o una lesión punzo cortante o punzo penetrante, o agarra, eso ya no es para usted. Agua y jabón inmediatamente al sistema de atención de salud de la zona. Ahora, usted tiene esa herida y usted ve que se está inflamando más profundamente, eso ya no es atención de agua y jabón ni desinfectantes. Eso ya es otro tipo. Pero si además de eso usted tiene fiebre, trastorno del sensorio, es de que esa herida y los gérmenes que están en esa herida ya pasaron al sistema del cuerpo y el sistema del cuerpo no lo está haciendo usted una septicemia. O sea, esa intención se está yendo por todas partes. Ahora, doctor, usted ve la dermatología. Pedirle a la gente que está en esta zona que no tenga contacto con esa agua es casi imposible, ¿no es cierto? Inclusive para salir de ahí, por más que quiera subir a los botes que están trasladándolo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ya han tenido definitivamente contacto con esta agua, que es agua residual. ¿Cuál es el problema, sobre todo para los niños, doctor? ¿Qué hay que cuidar ahí? ¿Qué es lo primero que tenemos que verificar, que chequear en nuestros hijos, en los niños que están en la zona, o los ancianos, o las mujeres? Primero, como dijo el doctor, hay que ampliar la zona de cobertura. Si hay colegios, hay que prevenirlos. ¿Por qué? Porque ellos son personas en riesgo. No están inmersos en el problema, pero el contorno del problema sí los va a agarrar. Ahora, en niños hay que vacunarlos. Eso es otro tema importantísimo. Por lo menos hepatitis A. El doctor... A ver, doctor, sí, sí, eso es muy importante. Doctor Marco Amerí, el tema de la vacunación aquí, escuchamos al alcalde que decía, tenemos por parte de la municipalidad un centro de salud móvil, pero necesitamos mucho más, ¿no es cierto? ¿Por qué se necesita tanto esta atención? ¿Por qué es importante el tema de la vacunación también, doctor? Porque hay enfermedades que se van a transmitir, una vez que se seque la tierra, que se sequen los muebles, los huevos, los quistes, van a quedar flotantes. Entonces, por ejemplo, el de la hepatitis A. Los chicos lo van a aspirar o lo van a pasar. Puede haber la fiebre por la hepatitis A, puede haber también fiebre tifoidea, puede haber amebas, la histolítica, leptospirosis, una serie de enfermedades que pueden, algunas de ellas, prevenirse con las vacunas. Otros, con antibiótico profiláctico. Mira, también se puede dar antibiótico profiláctico en estos casos, porque estos quistes, estos huevos que se están quedando allí, van a dispersarse, ya sea por el movimiento de las personas, por el viento, los propios animales, los perros, todos esos los van a transmitir a diferentes zonas. Hemos dicho un radio de aproximadamente, y es un poquito más, de dos kilómetros. O sea, radio de dos kilómetros. O sea, dos kilómetros para derecha, dos kilómetros para izquierda, dos kilómetros para adelante, dos kilómetros para atrás. Todos, dos kilómetros a la redonda. Y todo lo que incluye ahí, incluyó los colegios. Hay varias zonas, incluso frente hay un parque, ¿no es cierto? Ahí nomás están los parques donde juegan los niños. Entonces, todas esas zonas tienen que ser fumigadas, los niños tienen que ser vacunados, y aquellas personas que, como se ha dicho, tienen heridas, o ya vienen portando alguna enfermedad, tienen que tener cobertura antibiótica profiláctica. Ese es otro tema. Qué interesante. En este radio probablemente haya varias personas, decenas tal vez, si no me equivoco, porque las víctimas se cuentan ya por miles, decenas tal vez de personas que ya arrastran una enfermedad. Así es. ¿No es cierto? Diabéticos. Y lo que está pasando con este abogado residual, que con la justa se puede respirar en la zona, empeora esa situación. ¿Qué hacer? ¿Trasladarlos de inmediato de ahí? Son cuatro los grupos de peligro. Los niños, los adultos, las madres gestantes, y aquellos que ya tienen una enfermedad en curso. Todos ellos pueden complicarse, o sea, son muchos más proclives a tener un padecimiento como consecuencia de esto que nosotros lo hemos llamado una bomba biológica, por el área de extensión y de daño que van a provocar. En el tiempo incluso, ya le hemos dicho, cuando esto deje de ser noticia, la siguiente semana comenzarán a aparecer una serie de brotes que probablemente no nos lleguemos a enterar. Claro, nosotros ya no le vamos a poner el ojo al tema porque ya no es tan grave y seguramente va a salir otra noticia. Pero Salud, el Minza, y el propio Cedapal, que es responsable, debería ponerle el ojo a esto por cuánto tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo hay que supervisar a estas personas? Son seis meses de supervisión, pero en la zona hay una cosa todavía peor. Fíjese, San Juan del Urigancho, que ha crecido mucho, tiene un millón trescientos mil habitantes. Pregunto, ¿qué hospital importante tiene en San Juan del Urigancho? Ninguno. ¿Qué hospital conocido, importante tiene en San Juan del Urigancho? No hay ninguno. Sí, claro, porque la Ministra estaba queriendo mandarlos al 2 de mayo, ¿no? Ya, todos desembocan en el 2 de mayo, que es Lima cercada. ¿No es cierto? No corresponde a Lima Este. Pero Lima Este, como tal, imagínense, con tantos años de vida republicana, no tenemos todavía un hospital importante en ese sector, teniendo un millón trescientos mil habitantes. Esto que está acá va a colapsar las postas que tienen, porque tienen unas cuantas postas, que ya de por sí andaban saturadas. Imagínense ahora. Es tremendo. Ahora, doctor Carlos de Roberto, usted me hacía ver algo que también me parece importantísimo, y le voy a pedir a Álvaro Tapia, si nos está escuchando, o que le digamos a Álvaro Tapia, que busque a la gente de la policía o las Fuerzas Armadas, si es que ya están en la zona, porque ellos tienen un plan de emergencia de operación para estos casos. Y si no están, señores ministros, de una vez, ¿no? Hay que ponernos las pilas. Hay un plan, me dice usted, doctor, ¿no es cierto? Siempre. Toda institución de este tipo tiene un plan de contingencia, tiene gente preparada para esto. Ahora, esa preparación es continua, pero nosotros tenemos que agarrar y estar en la zona. Lo primero que usted está, imagínese, se inundó su casa con aguas servidas. No entro, y si entro, no debo de tener heridas. Si tengo heridas, es más probable que esas heridas se infecten. Si ya entré y tengo heridas infectadas, lo tengo que lavar con agua y jabón, quitarme toda la ropa y desinfectarlo con agua y detergente, y si es posible con lejía, pero desinfectarlo. Claro, entonces, agarro, y si tengo heridas porque usted no ve por dónde está caminando, porque el agua es turbia. Claro, puede pesar un vidrio, puede pesar un clavo, un ferro oxidado. Esa herida, pulso cortante o pulso penetrante, o sea, que hace un hueco y que casi no se ve, esa no se cubre. Hay que evaluarlo diariamente o 24 horas, como mínimo, para ver cómo evoluciona. Hay que recibir antibióticos, esas heridas. Ahora, los otros pueden recibir tratamientos tópicos. Pero no son todas, pues. No son todas. Hay que prevenir. Hay que prevenir. Ahora, la gente que va a ir a apoyar, también está en riesgo. También está en riesgo. Sí, claro. Hasta el alcalde que ha ido para allá, también está en riesgo. También está en riesgo. Ahora, va a haber un crecimiento de infecciones por los zancudos. Ustedes no se rasquen. Ustedes rascan, cogen el riesgo de meter gérmenes. Traten de no rascar. Es difícil, doctor, ¿no? Es difícil. Para los que hemos ido a algún lugar donde hay bastantes zancudos, sentir esa comezón y no reaccionar es bien difícil. Y sobre todo para los niños. Para los niños. Como dice, a un niño no te rasques. ¿Qué le ponemos guantecitos? Es verdad que es complicado. Y encima es... Deben de haber cisternas. Traer cisternas de agua. Porque esa gente va a necesitar lavarse. Mínimo. Lavarse. Al salir de la zona inundable. Del perímetro de riesgo. Tienen que lavarse. Ahora, hay algo que tampoco estamos diciendo que me parece importante preguntárselo a ustedes. Porque la información que nos llega, por nuestros reporteros que están ahí, por la gente que nos llama y nos dice que el lugar, claro, es agua con ese, pues. Es súper contaminada. El olor es nauseabundo, es terrible. Pero hay gente que no quiere abandonar. Este olor que respiras, que tiene gases, ¿no es cierto? También te trae complicaciones de salud graves, ¿o me equivoco? Sí. Dos son los gases más importantes que se liberan en estas circunstancias. El metano y el sulfidrilo de hidrógeno. Estos dos son tóxicos para la persona. Porque además de provocar daño a nivel pulmonar y en de las vías aéreas, ¿no? Reduce la saturación de oxígeno que nosotros normalmente tenemos que tener en el organismo. Por tanto, la afectación es de arriba, desde la cabeza hasta los pies. O sea, el funcionamiento de todos los órganos se ven disminuidos por esta, por la presencia de estos gases. Además del mal olor, o sea, además del mal olor, dificultan la buena oxigenación que tienen y que necesitan todos los órganos del cuerpo para su normal funcionamiento. Claro, la gente no ve los gases, no se da cuenta. Y seguramente, pues, tienen ahí tiendas, vemos que hay negocios, o las propias casas, no quieren abandonar sus productos, tienen miedo de los ladrones. La verdad que eso, en este instante, echen llave y váyanse porque eso es secundario, ¿no es cierto? La gente no se da cuenta de la cantidad de gases que están terminando de inhalar por cuidar, pues, sus muebles, seguramente con tantos sacrificios los tienen, pero eso es su salud. Y les va a traer complicaciones después. Así es. Y no hay que dejar de recordar que en el caso de los niños que están en proceso de crecimiento, cualquier cuadro infeccioso detiene el proceso de crecimiento. Es decir, que, por ejemplo, los niños que en estas circunstancias se infecten van a detener su proceso de crecimiento, lo cual es una situación que nunca se puede recuperar. Es ir recuperar el periodo que es por su organismo, por entrar en un proceso de defensa del proceso infeccioso, dejan de crecer, ¿no? Y ahí pierden milímetros que nunca lo van a volver a tener en su vida futura. De manera que, esto no, con este comentario, yo no busco alarmar, sino busco llamar la atención de que este tipo de cosas hay que prevenirlas. Y si ya están, hay que actuar rápidamente. Sin duda, porque además el seguro de salud, de salud, perdón, de CEAPAL, que esperamos funcione y esperemos que lo tengan todo en orden, seguramente los enseres van a poder recuperarlos, pero ¿y el estado de salud de las personas? ¿No es cierto? Es irrecuperable. Es irrecuperable. Ojalá que puedan recuperar los muebles, quienes lo han perdido, los televisores, quienes lo han perdido, etc. Pero ¿y su salud? Eso no lo va a recuperar el seguro. El seguro no va a decirle, toma, señor, ¿cuánta salud perdió? O toma una atención médica por seis meses en una clínica. Eso no va a ocurrir. Cuídese. De verdad. Estas aguas son súper contaminantes. Cuídese. Ahora, doctor, ¿qué pasa con los niños que ya están empezando con la pielcita roja y con los granitos? Eso podría ser un sarpullido. ¿Qué tipo de reacción es eso? Puede ser un sarpullido que, para mala suerte, no sé, está viniendo en verano, ¿no? Y el calor y el sol va a aumentar los sarpullidos. Limpiar con agua y jabón y hay varias soluciones que son buenas. La solución de buró que se consigue muy fácilmente en las farmacias que se diluye, o sea, es una taza que es 250. No le pongo taza porque antes la taza era un cuarto de litro, pero ahora hay tazas grandes, tazas chicas. Sí, sí, sí. Entonces, prefiero decir 250 centímetros cúbicos por unos 15 centímetros cúbicos de esta solución. Lo diluye y con eso seca, límpialas así, no así. No frote. No frote. Ojo a las mamás, a los mamás que están escuchando el programa, no frote. Si tiene ya secreción, eso es otra cosa. Hay que buscar el entorno. Ya pasó, ya salió de su entorno primario. Tiene que buscar al sistema de salud cercano a la zona. presencia médica, de todas maneras. Claro. De todas maneras. Va a haber, pero lo más antes posible. Sí, el contacto con el médico es de todo. Esto se va a saturar, pues, imagínate cuántas personas están saliendo de ahí. Se cuenta por miles. Si ustedes me dicen que esto tiene una influencia de un radio de más de dos kilómetros, ¿dónde se va a atender toda esa gente, doctor? No tenemos un hospital importante que pueda recibir a toda esta gente. Si creemos que lo que usted planteaba, la posibilidad de un hospital portátil que llegue a la zona para atender in situ a todos los pobladores de ahí, sería importante. Van a tener que ser varios, ¿no? Más de uno. Yo le doy un alcance. Sí. Yo he participado en campañas de salud del comando conjunto. La policía, Minza y Salud, todos colaboraron para ir a zona del BRAE o en Tumbes. O sea, si hay gente, la cuestión es que ya se pongan a operar. Ya se convoque, de hecho, que ya se convocó y que estén en la zona. Muy bien. Los hospitales de campaña. ¿Sí? Algo más, querido. Sí, lo que pasa es que yo he escuchado esta mañana a la ministra de Salud decir que han declarado la alerta sanitaria. Y la verdad es que creo que es muy poco porque no es lo mismo la alerta sanitaria que la emergencia sanitaria. Entonces, me parece que a pesar de que están siendo solo reactivos, o sea, cuando ya está el problema, creo que incluso no han valorado, no están valorando en su real dimensión y me parece a mí que la alerta sanitaria es muy poco para lo que tenemos nosotros enfrente. Yo creo que aquí debería declararse la emergencia sanitaria. Que abarca más. Que abarca mucho más. Que dispone recursos, ¿no? Que se pueden gastar inmediatamente en todo aquello que significa tratar de reponer la situación anterior, pero lo más importante es el tema de salud. Sin duda alguna. Muchas gracias a ambos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos han dado una clara explicación de lo que pasa ahorita en tema de salud, pero lo que podría pasar, porque aquí nosotros los periodistas seguramente vamos a tener que continuar con información y a rotarla acá dos, tres, cuatro días y de ahí, y luego de eso, estas personas vienen con la peor etapa de ahí para adelante, viene lo más trágico todavía, que son las enfermedades más adelante. ¿Quién nos va a ver? Vamos con Álvaro Tapia, información en vivo desde San Juan de Lurigancho. Álvaro, te escuchamos. Gracias, José. Información en vivo. Nosotros continuamos en San Juan de Lurigancho esta vez. Hemos llegado hasta la cuadra 12 de la avenida próceres de la independencia donde todo estaba con normalidad pero lastimosamente otra vez un buzón en esos instantes acaba de colapsar y está saliendo agua servida, agua con excrementos está metiendo a los negocios que se encuentran en toda la parte derecha de la avenida pues próceres de la independencia y obviamente eso ha causado la indigración de los vecinos. Vamos a hablar rápidamente con una señora bienvenida, exitosa, nuevamente ha colapsado ese buzón. Sí, de nuevo ha colapsado, está lleno de ese todo, nos vamos embarrando, hasta ahorita no nos da solución nada, queremos que nos ayuden una vez para vacunación a este desagüe que está recontrapestoso, que está enfermando tanta gente, tantos niños, todos, queremos de una vez que ya, que paren, pues que nos ayuden una vez, ¿no? Estamos indignados, todo se ha malogrado, las personas que tienen negocio, todo. Ahora, usted comenta que no ha tenido luz. No hay luz, no hay agua, no hay nada, estamos peor, parece que estamos viviendo, no sé, como si fuera que lo último ya. No podían ni cargar su celular, me conté. No, nada, tenemos que irnos, recién tenemos acción, hace como las ocho de la mañana hemos tenido acción de bajar para ir al mercado a hacerlo cargar y de nuevo hemos venido y de nuevo está con todo lleno de éste, tenemos que limpiar todo. Vamos a hablar con otra vecina que es esta señora de Invenida Exitosa y eso obviamente, pues, ha causado la inigración de todos los poblados. No sé, pero, bueno, yo estoy jugando cargando y nada más para que, porque, mira, la palabra ya me lleva al viento porque ayer estamos así y... Lo que ustedes quieren es acción, que solución de una nueva vez es. Ay, yo veo que estamos arreglando, estoy esperando eso. Bien, muchísimas gracias. Entonces, volvemos a reiterar, cuadra 12 de la avenida Próceres de la Independencia y en esos momentos ya está, Cedapal está acercado precisamente con estos, pues, camiones que succionan el agua y de esta manera van a poder apoyar y ayudar a estas personas quienes se encuentran en esta parte de San Juan de Oriancho. José. Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Miren eso, es tremendo, ¿no? Para quienes nos siguen en nuestra señal de televisión y en las redes han visto cómo se está, continúa este problema del agua ahí, tremendo, la verdad. Ojalá que se solucione rápido por el bien de toda esta población ahí que la va a sufrir. Tenemos, tenemos también información en vivo con Luis Wong, colaborador desde Pisco. ¿Qué está pasando ahí, Luis? Te escuchamos, vamos adelante, información en vivo. Buenos días, José Rocha, Chincha, de Pisco. El día de hoy en Paracas ha amanecido cientos y cientos de malaguas muertas en las orillas de la playa de Paracas. A ello, en cualquier momento nos van a informar cuál ha sido o cuáles son los motivos por los cuales estas malaguas están muertas a las orillas de la playa Paracas. También para informarles que hay problemas, Chincha se quedaría sin agua en tres días, ya que la población de Cacra ha tomado esta laguna de Guarnicocha y han cerrado las compuertas, a lo cual las aguas que vienen llegando a Chincha se quedarían ya en nada en tres días. A ello, en estos momentos hay una reunión en la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, aquí en Chincha. Las autoridades se han reunido de emergencia, informó Luis Wu desde Chincha. Ok, Luis, gracias por esa información en vivo desde Chincha. Muy amable, son las 10 de la mañana con 59 minutos. Dos cosas han pasado con relación al fiscal José Domingo Pérez, el fiscal de primera instancia. La primera de ellas tiene que ver con la oficina desconcentrada de control interno. Recuerden que José Domingo Pérez sobre lo que dijo en México con relación al terrorismo, si era guerra civil o no, fue archivado. No pasó a mayores, digamos, de la investigación que se hacía en control interno. Luego había una por faltamiento de respeto hacia quien era en ese momento fiscal de la nación, pero Gonzalo Chávarri. Bueno, se ha decidido frente a este tema también. No pasa absolutamente nada, se ha archivado. Lo que sí es que le recomiendan, le dicen tenga usted más mesura y discreción en su trato con los medios de comunicación, porque esto lo dijo a un medio de comunicación diciendo que Chávarri no era el adecuado para ser fiscal de la nación, etc. Y el otro tema que ha pasado es que la Universidad de Santa María ha dicho que no hubo plagia. ¿Recuerdan ustedes que se dijo que en la tesis del fiscal José Domingo Pérez hubo plaje? ¿Recuerdan ustedes que entrevistamos aquí a la señorita que decía haber hecho la investigación sobre este tema y que finalmente ante algunas preguntas que le hicimos acá descubrimos que al parecer ella no había hecho la investigación, no tenía ningún software para hacer investigación, decía que lo había hecho a mano, no se acordaba cuántos autores había plagiado y bueno, todo eso fue una entrevista que fue muy vista, más de un millón de vistas, pero el fondo de ese tema es que la universidad que tiene la tesis del fiscal José Domingo Pérez ha salido al frente a decir no hubo plaje, no hubo copia, no hubo plaje, no hubo nada, se tomó un estilo diferente para desarrollar la tesis, pero no hubo ningún tipo de plaje. Así están las cosas. 11 de la mañana en punto. Nos vamos al corte, regresamos con más, no se muevan, estas son las cosas claras aquí en Citosa, la radio y la televisión del Perú. Señores, 11 de la mañana con 5 minutos, 11 y 5, estas son las cosas claras, estamos en nuestra señal de televisión, en Movistar TV, en Claro TV, en Vez Cable, en DirecTV y también en las redes sociales para el mundo entero informando lo que está sucediendo ahí en San Juan del Urigancho. Vamos con información en vivo con Álvaro Tapia a los primeros casos de conjuntivitis. Y a ver, está por el tema de salud, todo el mundo cree que solamente es el problema del agua y que todo está mojado. No, lo más bravo viene ahora con las enfermedades y ojalá Dios quiera no hay epidemias. Álvaro, te escuchamos, buenos días. Gracias, José, información en vivo. Nosotros seguimos recorriendo las zonas críticas de San Juan del Urigancho. Te comento que hemos llegado nosotros hasta el punto donde está instalado precisamente una móvil de salud. En este caso, nosotros vamos a hablar con Pilar Pozo, gerente de Servicio de Salud de Lima Metropolitana y es que te comento que se han presentado ya los primeros casos de conjuntivitis y también de alergias. Bienvenida, doctora Pozo, precisamente para que nos dé mención acerca de estos casos que se han presentado el día de hoy. Buenas, soy Pilar Pozo, gerente de Servicio de Salud de la Solidaridad, del sistema de solidaridad. Ciertamente, la municipalidad está apoyando con la atención gratuita de estos casos acá en nuestra unidad móvil. Estamos en el mismo sitio. Hemos visto ya varios casos de plurito generalizado por alergias debido a las condiciones de ahorita que hay de higiene. También tenemos casos de cefalea, tenemos casos de síndrome hemético, la gente viene con náuseas, con dolor de cabeza, hay mucha preocupación por la salud de los pequeños. Estamos viendo acá, supervisando cómo se están dando las cosas, las extensiones se están llevando con normalidad, estamos apoyando con todo eso, tenemos una unidad móvil de solidaridad, tenemos también una ambulancia y estamos viendo que se crecen los servicios adecuados. ¿Hay casos de conjuntivitis? Sí, 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 estamos viendo eso también, se están dando las extensiones y el medicamento también. Estamos dando máscaras a los pacientes que lo solicitan, estamos viendo todo eso. ¿Cuáles son las recomendaciones que se le dan a los pobladores quienes vienen o han sido aceptados en todo caso? Bueno, definitivamente tratar de mantener una buena higiene con el alcohol gel, con el agua que están tratando de pedir en los puntos que se están dando en un comité de organización como este, que se coen, que están juntos a copia de agua, ahora hemos visto las formaciones con el Ministerio de Salud, que está también ahí de salud, entonces ahí están dando los puntos a copia de agua para mantener una buena higiene en la medida de todo eso. Pero sobre todo que salgan de sus viviendas. no se pueden estar quedando para recuperar las cosas, eso no es ahorita la prioridad, no que ellos mantengan los sistemas de quienes saliendo, trayendo casos pequeños para evaluarlos, tomando la atención acá gratuita, está en el personal, se está dando apoyo en todo eso. Bien, muchísimas gracias entonces, José, se confirma los primeros casos de conjuntivitis y también de alergias en este distrito de San Juan de Lurigancho, en esta zona crítica donde pues lastimosamente los vecinos se han visto afectados por el aniego de aguas residuales. Informa Loro Tapia para Exitosa. Muy bien, Álvaro, muchas gracias por esa información en vivo, son las 11 de la mañana con 8 minutos, 11 y 8, tremendo lo que está pasando en San Juan de Lurigancho. Ya ven, ya se dieron los primeros síntomas, es que el dolor de cabeza va a venir de todas maneras porque el dolor es insoportable, no hay buen oxígeno, ya no lo explicó el médico y eso trae como consecuencia estos dolores de cabeza fuertes y las migrañas, pues, ¿no? Así están las cosas, Álvaro, ahí. Tremendo, tremendo, gracias por esa información en vivo. 11 de la mañana con 8 minutos, 11 y 8, momento de abrir líneas telefónicas, 2, 5, 1, 9, 4, 22, 4, 6, 7, 4, 4, 9, 9, 2, 5, 1, 9, 4, 22 y el 4, 6, 7, 4, 4, 9, 9, son las líneas de exitosa, aquí en las cosas claras para que usted llame y nos diga lo que piensa Sinti, ¿quién es una reacción por lo que está pasando en San Juan de Lurigancho? No estaría mal, la verdad es que la población tiene que solidarizarse con aquellos que están siendo perjudicados ahí y por qué no ha habido prevención, por qué no se ha chequeado esto antes, qué ha pasado ahí, hace dos semanas la población viene quejándose que nadie se dio cuenta hasta que esto reventó de tan magnitud, bueno, sería más importante que el señor Ministro de Defensa y el señor Ministro del Interior nos cuenten en algún momento cómo están ayudando a esta población de San Juan de Lurigancho. Hola, buenos días. Aló. Sí, señor, bienvenido, 11 y 9, bienvenido, su nombre. ¿Cómo está? Yo soy Alfredo Guía Garcón, dirigente de San Juan de Lurigancho. Adelante, por favor. Amigo, mire, es el tema por ejemplo de ahorita la inundación que está suscitando en San Juan de Lurigancho, realmente da que de ser se la pala, como siempre se la pala, se hace la vista gorda y todo eso. Nosotros hemos hecho una denuncia a la oficina de fraude de Seapá de la Tarjea en el cual personas inocupurosas están construyendo en la actualidad con material noble encima de una tubería, una tubería troncal de una dimensión grande. ¿Aló? Sí, esa no es la que ha tenido el problema. Usted me habla de una tubería de agua potable, me habla usted, o es la que ha tenido el problema ahora. Claro, señor, esa tubería que se lo hicimos está a cuatro cuadras de lo suscitado. En cualquier momento va a colapsar y es tan injusto en un parque. Hay documentos de la SDE de la Municipal de Lima Metropolitana que dice que no se debe construir ni un ladrío bajo responsabilidad. Pero, sin embargo, estos señores con estos señores de la cooperativa que viene a las flores coluido con la municipal con la anterior alcalde Navarro han hecho estos documentos. Acá en mi mano existe el documento desde CEAPAL y le he hecho toda la responsabilidad a este ingeniero de CEAPAL Yuri Marcos Sánchez Nero jefe de equipo de recolección primaria de la tarjea en el cual estos señores en su documento me hacen saber de que de ninguna manera se debe construir ni un ladrío pero sin embargo CEAPAL está haciendo excavaciones para el otro extremo. Imagínense un parque estamos salvando tráfico de terreno y CEAPAL también está coluido con la municipalidad. Una preguntita señor usted que es dirigente una pregunta final rapidito le ruego yo estaba confirmando con algunos vecinos que este problema del agua este problema de las aguas residuales no es nuevo esto ya ustedes venían quejándose por lo menos hace un par de semanas me dice algunos vecinos. Es cierto es cierto este problema ya viene ya ocasionando no sé por qué yo les digo por qué señor con todo respeto yo he trabajado en CEAPAL 14 años y sé cómo existen los amiguitos los compadres que hacen una obra mediocre uno de ellos soy testigo y me pongo a prueba que frente de mi casa estos señores han reparado la tubería la tubería todo antiguo de concreto lo han echado nuevamente a esa zanja materia de investigación yo me someto a esa investigación y va a ver cómo va a quedar mal parado. Ok muy bien señor le agradezco gracias por su llamada telefónica muy amable es momento de información en vivo con Javier López desde Huancayo dos personas han fallecido en un triple choque Javier nos trae detalles al respecto buenos días información en vivo Javier José Rocha muy buenos días información en vivo desde Huancayo efectivamente los muertos dejó triple choque en la carretera central Julio Rodríguez Rivera y Nelson Mendoza Uyos son las víctimas de este accidente de tránsito además que dejó ocho heridos en la margen derecha de la carretera central a la altura del distrito de Orcotuna donde previamente una minivan chocó con dos vehículos el accidente de tránsito se registró en horas de la madrugada donde murió el transportista Jaugino Julio Rodríguez Rivera quien piloteaba su vehículo de placa COC 562 que colisionó con otro vehículo de placa AKD 640 y la minivan de placa A5B 486 quienes no prácticamente fortanizaron este lamentable accidente en la carretera los heridos han sido trasladados prácticamente a las clínicas cercanas del distrito también a la ciudad incontrastable de Huancayo y los restos en este caso hablamos de los heridos graves fueron rescatados entre los fieros retorcidos mientras que otro ocupante murió camino a otra clínica local de Huancayo para Equitosa Perú informó Javier López Gracias Javier por esa información en vivo es momento de saber qué está ocurriendo en Puno porque hay tema de lluvias hay tema de precipitaciones que están complicando en la zona Juan Quilca nos da detalles y nos cuenta qué está pasando Juan información en vivo adelante 11 y 14 de la mañana José cómo estás muy buenos días informaciones en vivo desde Puno Preciposa efectivamente las últimas precipitaciones pluviales que se han registrado en nuestra región están generando ya algunos añegos y malestar en la población es más el último fin de semana hubo precipitaciones pluviales aquí en la ciudad de Juliaca en la provincia de San Román que ha provocado que algunas calles queden intransitables incluso este agua producto de las aguas pluviales han ingresado al interior de algunas viviendas aquí en nuestra ciudad sin embargo José debemos informar que de acuerdo al último informe del Centro Nacional de Estimación de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres CNP advirtió que por la temporada de lluvias son 634.921 viviendas que están en riesgo en todo el sur del país estas se ubican en las zonas riesgosas o tienen estructuras dañadas el nivel de peligro con el que fueron calificadas fueron de alto y muy alto implica a viviendas que pueden ser arrastradas por huaycos y hasta a estructuras afectadas por inundaciones Cusco y Puno son las regiones con mayor cantidad de casas en riesgo con 203.000 y 357.000 respectivamente le siguen Arequipa Moquegua y Tacna si bien es cierto CNPET informa que los valores de sequía regiones como Arequipa Moquegua y Tacna son considerados como inusuales en zonas de la sierra de otras regiones y Perú se presentaran lluvias de gran intensidad al respecto el jefe de Cenami Guillermo Gutiérrez explicó que pueden darse temporadas secas pero que en las zonas altas se están registrando descargas fuertes de precipitaciones lo que baja la ciudad mediante las quebradas se advierte también que se esperan descargas fuertes para los meses de febrero y marzo en las lluvias de moderada intensidad en las zonas de sierra comenzaron ya a registrarse desde el pasado sábado 12 y se extenderán hasta el martes 15 de enero según los reportes de El Cerámico sí ok muy bien muy bien gracias por esa información con Juan que nos ha traído desde Puno no es cierto hay complicaciones por el tema de las lluvias complicaciones serias además por el tema de las lluvias antes estamos con información con César Zúñiga también en San Juan del Urigancho que está pasando César te escuchamos información en vivo adelante vamos César te escuchamos información en vivo José cuadra 15 procede de independencia frente al hospital de la solidaridad donde se puede ver el desprendimiento de parte de la pista directamente debido a un forado y debido a la tubería de desagüe que también pasa por esta parte de este distrito directamente lo que se puede apreciar es que no solo la pista está hundida sino también parte de la vereda que está al costado de esta avenida por donde en estos momentos no están transitando carros de viva que se ha clausurado el acceso debido al problema de anillo que sucedió el día a día pero vamos a hablar rápidamente con algunos vecinos acá que ya tienen los problemas ya desde hace unos días y han venido anunciando constantemente pero no no les hacen caso según lo que nos ha informado bienvenido exitosa me indicas que esto ya lleva varios días sí sí ya tiene varios días un vecino ha transmitido la mañana también ya día está transmitiendo para que se hagan autoridades correspondientes pero nada todavía no si esto se termina de desprender o se rompe como ha sucedido con sus vecinos de la otra urbanización ustedes se van a ver afectados nuevamente en la misma situación claro todos los vecinos de acá se van a ver afectados de los huertos los acevos cortean la oportunidad es que vengan a solucionar y vean este problema este forado que hay este pequeño forado que todavía está acá pero que lo puedan solucionar lo más pronto posible claro si se acercan lo más pronto posible le dan solución y evitamos otra tragedia que está pasando a los usílabos muchísimas gracias es el panorama que se tiene ellos invocan que puedan venir acá a revisarlo y antes de que esto pueda colapsar precisamente y causar los mismos problemas que ha causado en la organización contigua en el distrito de San Juan de Lurigán es el panorama que se tiene adelante contigo gracias César por esa información bueno a prevenir pues ahora o también van a esperar que todo reviente para solucionar los problemas hay que tomar medidas de prevención frente a eso que nos está informando César Zúñiga muy bien a ver señores vamos a voltear la página por un rato por supuesto vamos a seguir en contacto con nuestros reporteros en San Juan de Lurigancho eso no para información permanente en cuanto haya novedades salimos a darlas en vivo aquí en el programa pero hay otro tema que es interesante también en el deporte se da muchísimo el tema el tema de la discriminación racial no es cierto últimamente inclusive en Europa ha habido reclamos de un jugador de raza negra porque siente la discriminación de las tribunas pero aquí en el Perú se da mucho también hace poco ha habido una discriminación hacia un anciano en un centro comercial que llevó el castigo al centro comercial cerraron este creo que por 24 48 horas el centro comercial en respuesta a lo que había ocurrido se ha planteado ahora un proyecto de ley para prevenir y sancionar la discriminación racial en nuestro país en realidad debería sancionarse la discriminación en general ni por raza ni por sexo ni por religión ni por nada no tendría por qué existir la discriminación pero bueno hay un planteamiento para proveer una ley que tiene que ver con la discriminación racial para hablar del tema estamos con el sociólogo Lodi Guillén bienvenido gracias por estar acá un gusto saludarlo gracias por la invitación que tal que le parece este proyecto y que nos estemos empezando a fijar creo que de una manera un poco más seria ¿no es cierto? me parece a mí que el tema va fundamentalmente por un tema de educación que no se va a solucionar con tema de sanciones pero al menos es un paso ¿qué le parece a usted? bueno el contar con un proyecto de ley y una ley que permita sancionar resulta en este momento en algo necesario para que la colectividad en general comprenda que hay situaciones y conductas que no pueden seguir siendo toleradas lastimosamente una ley de por sí no resuelve un problema y menos un problema que es estructural como el del racismo y la discriminación racial en el Perú hay un componente de educación y de formación familiar que todavía debería fortalecerse para que surcan en efecto las posiciones antirracistas es verdad todavía tenemos esa irracional actitud de cholear de manera déspota ¿no? o de discriminar al negro y en algunos casos y usted explíquemelo también existe la contraria ¿no es cierto? la discriminación al blanco también se da la discriminación al gringo también se da ¿no es cierto? al gringo lo cree inmenso al negro solo deportista por ejemplo no puede ser un gran justo el otro día en una clase veíamos a un hombre de raza negra que es un extraordinario científico nuclear pero de los más prestigiosos en el planeta ¿no es cierto? a otros se les discrimina por ser cholos cuando hay empresarios exitosísimos y además honestos que son cholos como yo o como el doctor o como miles de peruanos porque esos somos ¿no? mira el Perú está considerado de acuerdo a un informe de la Cepal uno de los el tercer país en América que tiene la mayor cantidad de población indígena y eso hace pues que nuestra sociedad en general sea una sociedad mestiza blanco blanco no existe en Perú ni negro negro tampoco lamentablemente estamos acostumbrados históricamente a discriminar cuando estamos dos personas o tres personas con una misma característica y estamos frente a un cuarto que tiene una característica diferente nuestra especie de tendencia natural es discriminarlo porque es diferente así discriminamos a las mujeres discriminamos a los niños discriminamos a los negros a los indígenas a los amazonenses y evidentemente en algunas oportunidades también pues a los blancos pues ¿no? Sí, claro me percato que no utiliza usted la palabra cholos porque es medio discriminativo o por la use mal lo que ocurre es que en realidad este se han hecho al respecto al concepto cientos de preguntas una de estas es ¿quién no es cholos en el Perú? y respuestas han habido de múltiples colores incluso el de la nueva choledad del cholo que discrimina al cholo por así decirlo pero en realidad pues el concepto cholo podría tener connotaciones peyorativas y también no tenerlas por ejemplo el padre que está en relación a su niño le dice cholito con cariño y no deviene en un insulto yo tengo no sé si es mala buena costumbre pero yo muchos amigos míos les digo cholitos a mis hermanos les digo cholitos con cariño claro es que el detalle no está en el concepto que se usa sino en la intensidad que se usa por ejemplo si tú sales de tu casa algo retrasado y por ahí ves que un taxista se te cruza y te detiene bueno tú no pero de repente un conductor dirá cholo deme porque me vas a hacer llegar tarde pero en realidad no es que va a llegar tarde por la culpa del taxista sino que saliste tarde de tu casa exacto y el concepto en realidad podría usarse muy efectivamente no particularmente yo por ejemplo le diría a mi hijo Zambito pero eso es un cariño pero en un contexto diferente decirle Zambu a alguien de repente viene un insulto porque la persona asume que es un insulto y el tema y el tema del racismo cruza porque a veces no nos damos cuenta que decimos cosas que ofenden a las demás personas y porque muchas veces quien recibe el conjunto de palabras que se le dice tampoco se da cuenta que eso es este racismo sino piensa que es natural porque todo el mundo se lo ha dicho y porque está acostumbrado a hacerlo está acostumbrado a recibir calificaciones peyorativas también por ejemplo asociar el concepto de Cholo en el espacio laboral está asociado al que estorpe al que es inútil al que es este lento en muchas cosas o al que no va a aprender a usar la computadora y cosas por ese estilo y pensar en el afrodescendiente nos hace pensar en deportistas en boxeadores futbolistas y no nos hace pensar en médicos en cirujanos y cosas por ese estilo incluso los propios chistes que usamos son bastante racistas uno de estos se me ocurre es si tu ves un hombre blanco con una bata blanca en la calle piensas que es médico pero si lo ves con un hombre negro con una chaqueta blanca piensas que es heladero si es verdad ese tipo de chistes corre muchísimo si ves a un hombre blanco corriendo es atleta si ves a un negro corriendo es ladrón esos son cuadros estúpidos que nos ponemos en la vida hasta en bromas que en realidad yo insisto creo que esto es un tema generacional es que en realidad desde la fundación del estado peruano no hemos podido separar algunas taras de nuestra conducta por ejemplo tuvimos que dar una ley de abolición de la esclavitud con Castilla y que en la práctica tampoco terminó la esclavitud porque muchos hacendados continuaron usando de la mano de obra afrodescendiente pensando y sabiendo que como no sabían leer no se iban a enterar de que eran libres entonces es una herida que no se ha cerrado y 500 años tú tienes que seguimos diciendo Cholo con el mismo concepto peyorativo tienes 500 años que seguimos pensando que el negro solamente está hecho para el esfuerzo físico ¿y estas sanciones ayudarán? en realidad no es que van a resolver el problema que ayuden sí van a ayudar a tomar conciencia a fijar posición pero la sanción en realidad no resuelve el problema el problema lo va a resolver la educación el fortalecimiento de la familia porque me da la impresión a ver corríjame pero me da la impresión que esto es una norma como aquella por ejemplo que algunas municipalidades sacaron que estaba prohibido piropear por ejemplo ¿no es cierto? porque claro puede ser una falta de respeto un piroporoso es una falta de respeto total pero ¿cuál fue la consecuencia de eso? que yo sepa ninguna igual hay cada grosero que piropea y más bien el tema de las sanciones van por aquellos que cometen obscenidades que es otra cosa ¿no es cierto? me da la impresión que esto podría resultar algo así claro podría resultar en letra muerta en realidad porque de por sí pues una ley no cambia la mentalidad no cambia pues lo que podría ayudarnos a cambiar la mentalidad es incentivar de modo político de política social que los programas sociales del estado tengan un componente pues de aceptación de la diferencia no de la diferencia étnica y cultural sino de la diferencia en general porque hay que tolerar que unos son varones y otros son mujeres que hay identidades sexuales que no pueden que no podemos compartirlas pero que tenemos que aceptarlas ¿no? y que hay personas que tienen una test más oscura o más clara pero que eso no los hace diferentes nos cuesta mucho el reconocimiento de la igualdad como seres humanos ¿no? es decir yo soy igual que usted igual que el señor igual que cualquier hombre blanco negro cholo gringo amarillo somos iguales seres humanos tenemos los mismos derechos los mismos deberes en esencia somos iguales absolutamente iguales bajo el imperio de la ley también tenemos espíritu cerebro es que en nuestra existencia nos hacemos diferentes vamos aprendiendo cosas que nos van marcando pautas que nos diferencian por ejemplo el hecho de que el varón debe cargar peso y la mujer no o que el varón no puede jugar con muñecas y la mujer no puede jugar con carritos entonces socialmente nos vamos haciendo diferentes y aceptando que somos diferentes pero no son pues este en realidad cosas naturales y no las hemos ido naturalizando la discriminación es un tema que nosotros hemos naturalizado a partir de que nos entendemos mejores o diferentes que las otras personas y siempre estamos buscando diferencias si tú y yo vamos a una reunión y tú y yo tenemos un vaso en la mano estamos buscando a las personas que tienen vasos de cerveza a las personas que tienen vasos de agua y nos juntamos de repente con los que tienen vasos de whisky para sentirnos diferentes de los otros grupos y luego hablamos y discriminamos al que tiene el vaso de agua o al que tiene el vaso de cerveza entonces nuestra tendencia es buscar diferencias y eso es eso es por nuestra cultura peruana latinoamericana o el ser humano naturalmente es así bueno en general podemos decir que el peruano es una persona que tiene un alto coeficiente de discriminación no busca discriminación y genera discriminación porque en Estados Unidos también hay mucha discriminación racial por ejemplo por poner un ejemplo en el continente americano ocurre que hay discriminación que nos conduce al odio racial entonces tú puedes yo me identifico como mestizo de repente tú también de repente otras personas pero no necesariamente tengo que odiar a los blancos ni tampoco a los negros cuando la discriminación te conduce a odios ya pones en riesgo incluso la propia existencia de la sociedad porque llegas al asesinato a matar personas y ha ocurrido la historia del mundo está plagada de episodios de asesinatos por odios raciales es cierto hace poco un partido de fútbol europeo no me acuerdo muy bien el nombre la verdad pero fue público ¿no es cierto? a un jugador de raza negra desde la tribuna comenzaron a a ofenderlo a insultarlo él reacciona y encima el árbitro le sacó tarjeta le sacó tarjeta roja claro la FIFA después reaccionó pero le habían sacado tarjeta roja al jugador que me imagino pues una tribuna de 20 mil 25 mil personas y escuchas ofensas de un sector importante esta tribuna me imagino que debes sentir de manera terrible cómo reacciona frente a la impotencia de la masa en el caso de él fue retirándose pero hay casos en los que no puedes reaccionar así ¿no es cierto? claro es que muchas veces nosotros desarrollamos conductas violentas como respuesta a los estímulos del grupo y se presentan muchos casos los últimos asesinatos que tú puedes ver no necesariamente son temas de ubicar una conducta de no aceptación de uno mismo si no es una conducta de no aceptación del otro entonces tú matas a las personas porque sencillamente no lo aceptas como es si pues ahora esta norma puede ser un paso pero no es la solución la solución es un tema de educación desde lo pequeño definitivamente no va a ser una solución porque el racismo en el Perú contribuye a muchas cosas como a la exclusión social por ejemplo y los programas sociales no van a tener el impacto necesario si es que mantenemos por ejemplo componentes de discriminación y apuntamos nuestros servicios únicamente a aquellas personas que entre comillas tienen características que hacen decente tu servicio por ejemplo si tú tienes un mestizo andino lo prefieres a un mestizo afrodescendiente si tú tienes una persona que tiene ojos claros lo prefieres en tu servicio a otro que es es que son cosas absurdas imagínate los puestos de trabajo tú postulas a un puesto y uno de los requisitos informales es la buena presencia es otra locura pero en realidad pues el que de repente tiene la no presencia que se requiere es brillante claro y podría ser el que active los procesos de la entidad eso se ve en muchos casos no mira hay casos por ejemplo que en el bus tú no sabes quién es la persona pero lo observas con una pollera una pollera bordada a mano que no bajará pues de 600 soles y tú y yo nos atrevemos a decir mira esa chola pero no es una artista famosa que se ha puesto una pollera o un artista un escultor que decidió usar un chullo y un yanquis y va por la calle y decimos un cholo pero no es un artista que está viviendo su sensibilidad y eso no nos da derecho a irlo criticando es verdad es verdad es un tema y ojalá que en casa debe empezar esto y luego en las escuelas ser reflejado pero desde casa debemos aprender este tipo de cosas muchas gracias gracias por haber estado con nosotros al sociólogo Glody Guillén porque hay un proyecto de ley que no va a solucionar el problema pero ojalá que ayude a paliarlo en algo vamos al corte regresamos con más no se muevan son las cosas claras gracias 11 de la mañana con 36 minutos 11 y 36 esto es las cosas claras a través de nuestra señal de televisión estamos también en las redes sociales para todos ustedes por supuesto y vamos a ver que ocurre en el congreso de la república Erick Carrado trae detalles de lo que está sucediendo ahí Ericka adelante información en vivo ¿qué tal José? muy buenos días información en vivo la subcomisión de acusaciones constitucionales en estos momentos debate la denuncia constitucional 288 presentada por la congresista Marisa Grave en contra del ex fiscal Pedro Ochavarri por los supuestos delitos de encubrimiento personal y encubrimiento real por el retiro de los fiscales Pérez y Vela del equipo especial Lava Jato vamos a escuchar la participación de congresista Luis Galarreta si es que los elementos jurídicos ameritan o no vuelvo a repetir vamos a tener que evaluar el perjuicio y eso es lo que tendría que orientarse si es que se aprueba el perjuicio de esos días entiendo ocurrido en la en el acuerdo con la empresa Odebrecht que no sé por qué evaluamos tanto si está contratando con el Estado y va a contratar sobre un montón de cosas con el Estado y está premiada acá estamos cuestionándolo y ellos están premiados pero me queda claro entonces presidente que lo que existe ahí es algo que aplica por si acaso para los señores congresistas y hay que tenerlo presente siempre a todos los funcionarios públicos a todos incluidos parlamentarios si algún día quieren cambiar algún asesor por alguna razón nada más porque es bien abierta la tesis por lo menos planteada por la Secretaría Técnica quería comentar eso gracias gracias congresista Vázquez tiene el uso de la palabra luego la congresista Karina Beteta sí bueno a mí me queda claro creo que el fundamento por lo menos en esta parte de lo expresado por el Secretario Técnico porque claro que son atribuciones del titular de la Fiscalía de la Nación poder cambiar pero hay que tener en cuenta que no es tan subjetivo este tema como se quiere dar a entender aquí porque en primer lugar la la denuncia sobre la presunción de interrupción o de obstaculización en la investigación lo están haciendo los fiscales que fueron removidos o sea el fiscal titular está denunciado por obstrucción de la Administración de Justicia o de la investigación por los fiscales que han sido removidos y en la Administración pública al menos en la experiencia que yo he tenido salvo que alguien que tenga mayor experiencia aquí como abogado me aclare cuando un jefe es denunciado por un subordinado este ya no puede cambiarlo no puede removerlo porque esa sería hostilización sería hacia allá ahí lo bloquea en sus funciones porque el subordinado lo está denunciando por una por una supuesta intromisión o abuse de autoridad entonces yo creo que no hay mucho de subjetivo aquí hay que investigar y hay que llegar al fondo del asunto de estas denuncias hechas por los fiscales removidos para ver si realmente su denuncia tiene asidero o no y eso creo que sería de responsabilidad nuestra como Parlamento investigarlo si hay de por medio una denuncia constitucional gracias congresista Karina Beteta gracias presidente presidente me parece correcto y espero que la misma posición que hoy van a optar muchos colegas congresistas pueda ser materia de que también tengan la misma reflexión cuando esperemos que prontamente ingresen denuncia constitucional contra ministro de justicia que permitieron el despido de dos procuradoras justamente por defender al estado recordemos fueron despedidas dos procuradoras por haber pedido por haber sido atrevidas a pedir medida cautelar de embargo de los bienes de estas empresas corruptas Odebrecht dos procuradoras fueron despedidas por haber sido atrevidas podríamos decir en los términos en los términos que manifestaron en su momento que sin consulta alguna ellos habrían pedido la medida cautelar para impedir que estas empresas corruptas se lleven toda la información como también ellos solicitaron que se congelen sus cuentas aquí abriendo y la verdad que vale mucho y por eso voy a votar a favor para llegar a la verdad para que los demás casos también tengan la misma procedencia había en ese entonces un ex fiscal de la nación que también pidió que su fiscal a cargo de esta investigación pida el descongelamiento de las cuentas a las empresas Odebrecht entonces presidente se está abriendo una oportunidad ya que se quiere investigar y sancionar por un acto funcional que le corresponde y fuera de ser de su competencia de ratificar o no las confianzas a su personal entonces aquí también habría una sanción a una ministra a un fiscal que hicieron actos que contravienen el beneficio del estado peruano en perjuicio de todos nosotros porque estas empresas se llevaron la plata se llevaron toda la documentación y no se pudo embargar sus cuentas no se pudo allanar sus oficinas no hay ningún detenido y no hay absolutamente nada gracias presidente bien José entonces parte de lo que acontece en la subcomisión de acusaciones constitucionales vamos a hacer un recuento se ha declarado procedente ya la denuncia constitucional 248 planteada por la congresista Gloria Montenegro en contra del exfiscal Chavarri referido al presunto delito de constitución o integración de organización criminal también la denuncia constitucional 262 planteada por el procurador Amado Enco también en contra del exfiscal Pedro Chavarri delito contra la tranquilidad pública organización criminal en este caso se excluyó a Duberlí Rodríguez ya que había sido investigado ya en una sesión anterior también se ha declarado procedente la denuncia constitucional 270 planteada también por Amado Enco en donde se da la cuenta del presunto delito contra la tranquilidad pública organización criminal también contra el exfiscal Pedro Chavarri en estos momentos precisamente lo que se debatía es la denuncia constitucional 282 por el retiro de los fiscales Pérez y Vela del equipo especial La Baja Adelante contigo José Néstor Muy bien muchas gracias Erika y la información de lo que está pasando en la subconvención de acusaciones constitucionales entonces hay por lo menos tres acusaciones que se están declarando procedentes ya les explicamos en varias oportunidades cuál es el proceso no es cierto se va a nombrar a un congresista seguramente que va a ser el ponente este tema va a ir a subcomisión y etcétera etcétera y al pleno por lo menos tres de las seis hasta ahora están declarándose procedentes hay una que se ha declarado improcedente arrancando nomás el tema y vamos a ver qué pasa con las otras acusaciones que tiene el fiscal de la nación el exfiscal de la nación y ojo para cerrar este tema no es el único fiscal que tiene problemas en la subcomisión de acusaciones constitucionales a todos con la misma correa porque Pedro Cháverri tiene seis pero el señor Pablo Sánchez también tiene y hay otros fiscales supremos que también tienen acusaciones constitucionales en la subcomisión y si se va a ver el ministerio público que se vea a todos a ver en qué termina todo este tema porque si se va a ver que se vea que se vea el caso de todos muy bien tenemos información con Helen Meniz Helen Meniz tiene información en vivo a esta hora Helen buenos días información en vivo adelante gracias José buenos días efectivamente nos encontramos en el frontis del ministerio de salud donde las hospedras han retomado nuevamente su huelga ya que ellas mencionan que no se están conciendos los acuerdos que se firmaron el 6 de diciembre por eso que ellas luego de una huelga de 15 días el 7 de diciembre cancelaron ya estas protestas y retomaron sus labores sin embargo menciona que van a salir nuevamente a las calles a protestar porque los acuerdos que se firmaron no se están cumpliendo vamos a conversar ahora con la obstetra Milagros Hidalgo que es secretaria de Defensa y Asuntos Laborales de la Federación Nacional de la Federación Nacional del Ministerio de Salud del Perú ella nos comenta exactamente ¿Cuáles son en primer lugar buenos días bienvenida exitosa ¿Cuáles son los acuerdos que se firmaron y no se están cumpliendo en diciembre? Sí más que todo estamos rechazando porque se modificó el día 6 de diciembre culminamos un acto de acuerdos con 14 puntos de los cuales muchos de ellos han sido modificados el día 20 de diciembre prácticamente cambiándose muchos de los puntos trabajados con los directivos de las diferentes direcciones de salud de ese momento en presencia del viceministro de prestaciones y con la comisión de la Federación Nacional de Obstetras esos cambios que se han dado vulneran nuestra ley de profesión de la Obstetra ¿de qué manera las perjudica esos cambios? A gente con su ejercicio o sea por ejemplo las Obstetras trabajamos en la parte preventiva con las adolescentes lo que viene a ser los embarazos evitar los embarazos no deseados las enfermedades de transmisión sexual trabajamos lo que viene a ser prevención de cáncer mamario y cuero prevención y sin embargo lo han retirado trabajamos con familias y con comunidades generalmente en el primer nivel que donde está la mayor parte de Obstetras en el primer nivel de los establecimientos de salud uno, dos, tres uno, dos los puestos de salud centro de salud y también lo han sacado pese a que las Obstetras trabajan con las familias y comunidades si bien es cierto estos acuerdos los firmaron cuando aún estaba como ministra Silvia Pestá pero hace seis días se cambió de titular de esta cartera ahora tenemos a Zulema Tomás ustedes han podido conversar con ella va a ir a respetar estos acuerdos que se firmaron en la anterior sesión justamente la presencia de este plantón descentralizado porque solamente descentralizado es como una llamada de atención de que la ministra no haya tenido la gentileza de lo cual nosotros estamos esperando de que nos pueda convocar porque nosotros le hemos deseado un saludo y no nos ha convocado para podernos sentar nosotros queremos dialogar con ella ¿Has solicitado una reunión con ella? Sí, hemos solicitado una reunión con ella y hasta ahora no tenemos respuesta pese de que por ahí ya se ha reunido con algún gremio y cuando nosotros también rechazamos eso porque esa apertura tiene que ser para todos por igual hay mucha problemática que revisar y mucha no solamente problemática como gremio o si no problemática de la salud de la población Ustedes han mencionado que ahora solo es un plantón digamos intentar nuevamente el diálogo con la ministra Zulema Tomás pero si no llegan a este acuerdo si ustedes esperan van a nuevamente tomar las calles para este jueves 17 ustedes están promoviendo también una marcha desde la planta Columnesi hasta aquí al Ministerio de Salud Realmente los hosteles a nivel nacional estamos inignados por esa falta de respeto a un acta de acuerdos que fue modificada así de la nada y sin respetar el trabajo de tanto tiempo con sus centros técnicos ilegales que por primera vez veíamos que se estaba respetando ahora bien este es un piquete preventivo un plantón mañana será igual de lo contrario si no hay una mesa de diálogo para poder conversar sobre todos estos puntos pues nos iremos el día 17 a una movilización nacional y se llevará a cabo una asamblea nacional donde si no esto no se toma y se resuelve inmediatamente pues nos iremos retomaremos la huelga nacional indefinida muchas gracias entonces por sus comentarios es lo que nos ha mencionado José esta es digamos una advertencia es lo que nos han señalado y a pesar de sus llamados e insistencia al diálogo a la nueva ministra Sulema Tomás van a retomar la huelga indefinida este jueves 17 uy se nos fue esa comunicación igual ahí importante es la reacción de las obstetras del Perú que están reclamando frente al ministerio ahí nos informaban este que esto va a poder ser peor si es que no escuchan a las obstetras del Perú se va a radicalizar el tema muy bien señores hay una información también preocupante que las autoridades deben tomar muy en serio y es la que arroja el PREDES estamos en línea con el señor Gilberto Romero Ceballos el ex presidente del consejo directivo del centro de estudios y prevención de desastres cuidado pues vamos hay que tomar en serio todas estas toda esta información para reaccionar a tiempo y no cuando el desastre ya nos ha nos ha rebasado miles de personas este heridos muertos viviendas etc don Gilberto Romero bienvenido buenos días buenos días a sus órdenes a ver usted en la institución han lanzado una información que me parece importante y a la vez preocupante para tomarla en cuenta y es el riesgo de las casas por las lluvias que están llegando lluvias que no debería sorprendernos ¿no cierto? pero hay muchas viviendas en riesgo de acuerdo al análisis que han hecho ustedes don Gilberto sí efectivamente la situación de riesgo en el país con respecto a la temporada de lluvias es latente y de acuerdo a la historia que tenemos de emergencias hay algunas zonas pues del país que se encuentran más expuestas debido no solamente a la presencia de centros poblados y actividades económicas que realizan la población dentro de estas zonas sino sobre todo a que los territorios los suelos son sumamente deleznables y con lluvias rápidamente se movilizan formando huaycos escorrentías que pueden causar daño ¿y cómo prevenir estos temas? ¿qué se puede hacer? ¿hay alguna forma de actuar a tiempo? bueno la prevención significaría que dejemos de ocupar zonas que están expuestas a peligros en este caso tratándose de quebradas la ribera y los ríos laderas de mucha pendiente y muy deleznables no es conveniente que los asentamientos y la población siga ocupando este tipo de lugares es necesario tomar en cuenta los mapas que produce periódicamente el CENEPRED consultar con estos mapas para ver qué lugares tienen una adecuada seguridad para poder ocuparlos esto en términos ya digamos de prevención de aquí para futuro de manera que no surjan nuevos asentamientos y nuevas condiciones de riesgo pero hay una situación de riesgo ya dada porque hay mucha gente que está ocupando zonas que están muy propensas a ser afectadas frente a esta situación la población tiene que organizarse tomar medidas que estén a su alcance pero tomar la cosa bastante en serio para poder reducir el riesgo que ya tienen con actividades que puedan realizar ellos mismos pero también sobre todo vincularse con las autoridades correspondientes a efectos de poder recibir el apoyo que en algunos casos necesita hay zonas ribereñas por ejemplo que requieren errocamiento reforzamiento de la ribera funcionamiento de maquinaria que en ciertas zonas críticas es importante en estos momentos es importante comunicar a la autoridad local si es que se detecta alguna situación que está muy frágil muy vulnerable y que podría ocasionar algún tipo de daños ahora señor Romero la verdad es que en nuestro país tomar conciencia de las cosas como la que usted nos explica que son sumamente importantes es difícil luego del niño costero bajó el agua secaron un poco de lodo y muchas personas han regresado por ejemplo a las quebradas a las que usted se refiere a zonas naturales de afluencia de huaicos la gente mucha población no ha entendido el mensaje de destrucción que puede traer un desastre grave ¿no? sí efectivamente hay ya por la experiencia que tenemos el nivel de sensibilidad y conciencia va creciendo conforme van aumentando los caudales de los ríos pero una vez que estos bajan se olvida la población hasta el siguiente año y entonces retorna a las zonas realiza las actividades normales y no asume la seguridad como parte de su vida no toma decisiones importantes para poder resolver de una vez definitivamente la situación de riesgo por la cual ya ha atravesado entonces es parte digamos de la idiosincrasia es vivir al filo de la navaja es decir actuar provisionalmente sin una planificación sin pensar en el futuro y esto debe terminar sí por último habrá que tomar medidas pues realmente medio dictatoriales no me gusta a mí la frase pero cuando la gente se pone en riesgo cuando la vida de las personas se pone en riesgo señor Romero algo hay que hacer porque no solamente se pone en riesgo vía de adultos sino de niños inocentes también pues lamentablemente es muy cierto realmente el riesgo no solamente es para los adultos sobre todo la población más frágil que se encuentra en condición digamos de alta vulnerabilidad son los niños son los ancianos hay población también discapacitada en algunos lugares y que no tiene la posibilidad de escapar a tiempo y que no puede estar expuesta de esta manera creo que hacemos un llamado a la población a que tome medidas de seguridad en serio y que se prepare frente a la temporada que está recién comenzando hay que considerar sobre todo que las lluvias se presentan progresivamente y van creciendo en febrero y marzo los suelos en las montañas en las laderas de los cerros se van saturando y llega un momento en que estos se pueden desprender en forma de enormes huaicos y ya cada uno sabe en su territorio la historia de los desastres anteriores esta puede repetir es verdad es verdad ahora el centro nacional de estimaciones prevención de reducción de riesgo de desastres habla de 634 mil casas en la zona sur ya hemos tenido problemas con el niño costero en la zona norte esperemos tomar acciones para no tener problemas en la zona sur por estas lluvias y como usted bien dice lluvias que vienen acompañadas de huaicos que traen consecuencias fatales si sobre todo en la zona sur donde se ha lanzado el pronóstico del cenami que está en vigencia los departamentos de Cusco y Puno pues tienen estas estadísticas que muy bien el CENEPREZ ha dado a conocer y sobre todo las provincias de la convención Pau Cartambo toda la zona de aguas calientes donde generalmente se ha producido huaicos en el pasado en Cusco mismo como ciudad hay muchísimo movimiento de masa y de lodo cuando las lluvias caen torrencialmente como últimamente está ocurriendo en los últimos años son chaparrones que se presentan bien concentrados en pocos minutos o durante unas pocas horas y que movilizan todo el terreno que encuentran digamos a su alrededor lo mismo en la zona de Chosica en la cuenca del río Rima tomar mucho cuidado porque el trasvase de nubes que viene del lado de la Amazonía suele estacionarse en esta zona y cae tipo chaparrón como digo y los suelos son muy deleznables en esas quebradas de Chosica Santa Eulania Ricardo Palma Cocachacra y todas esas zonas inclusive hasta Chacal es verdad pero le agradezco muchísimo su participación en el programa ha sido usted muy amable muchísimas gracias también a sus órdenes muy bien muy amable a tomar conciencia señores por favor a tomar conciencia hay muchas personas que después del fenómeno del niño costero regresaron a zonas complicadas que sabiendo que en cualquier momento la naturaleza regresa por su lado o sea que esperan que creo que esto no vaya a volver a pasar en muchos años no se sabe en que momento va a pasar la naturaleza ese no juega malos momentos tan terribles como fueron el niño costero y miren que ya hay prevenciones con relación a lo que podría pasar en el sur y dicho sea de paso antes de irme les cuento que se ha comprometido en estar con nosotros el señor Edgar Quispe esta noche esta noche en el programa en Existosa Perú el señor Edgar Quispe se ha comprometido a estar con nosotros para informarnos de todo lo que pasa con relación al niño costero y la reconstrucción con cambio que se ha hecho que no se ha hecho porque no se ha terminado de trabajar que parte del presupuesto va cuanto se ha hecho así que las personas que me escuchan toda esa gente de arriba hacia abajo desde Tumbes Piura Lambayeque La Libertad Cajamarca San Martín también fue afectado Amazonas también fue afectado en alguna medida la zona de Ancash aquí al norte de Lima pasando Lima por supuesto al norte Chimbote toda esa zona de Huaraz toda esa zona fue afectada así que envíenme sus preguntas porque hoy esta noche se ha comprometido a estar con nosotros el señor Edgar Quispe que es el jefe de reconstrucción con cambio en el programa aquí en Existosa Perú señores tengo que irme siempre agradecido por su preferencia siempre agradecido por haber estado atentos al programa y si Dios quiere regreso esta noche a las 8 en punto con Existosa Perú hasta entonces chao